Para entrar, pensamos que en la madrugada del martes para el miércoles encontramos todo el cableado de fibra óptica de internet nuevo, todo arrancado, y también algo que nos duele mucho que es la campana de la escuela. Se provocaron destrozos, se rompieron tableros de luz y también, bueno, no sé si lo mencioné antes, la grifería de los bebederos y canillas. En la ocasión anterior fueron las bombas de agua, es decir, es un circuito donde estamos un montón de escuelas desprotegidas, las instalaciones que le pertenecen a la comunidad, y la comunidad también está bastante entristecida por este hecho, porque, bueno, nos golpean mucho estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces robaron este año ya? Y este año en nuestra escuela entraron con esta la tercera vez, tenemos muy pegadito el jardín, que también entraron, en la secundaria también que está a la vuelta, que compartimos, digamos, lo que es el edificio, también entraron varias veces. ¿En alguno de esos robos detuvieron a alguien? ¿Se sabe quién puede ser? No, no, no. La verdad que nosotros no tenemos idea y no nos corresponde tampoco. Lo que seguimos pidiendo es que el Estado garantice la seguridad de las escuelas y los que estamos en este momento garantizando el vínculo con la comunidad a través de los bolsones, a través de distintas actividades que hacemos cuando tenemos que ir a las escuelas, y en realidad nos sentimos muy desprotegidos en este sentido, ¿no? Tanto desde lo sanitario, la higiene, estamos trabajando con muy pocos recursos y sufrimos esto, ¿no? La falta de seguridad, de elementos y la inseguridad en las escuelas.